Bien, en el bloque de la agenda cultural de la semana tenemos una exposición que se inaugura mañana. Es una colectiva de fotografía titulada Sujeto Predicado. En esta muestra veremos una selección de retratos fotográficos que nos hablan de cómo este género artístico tan antiguo es abordado con una mirada actual. Si bien el retrato no fue adoptado por todas las culturas, sin duda ha sido y es uno de los temas recurrentes a lo largo de la historia del arte en Occidente. Su importancia en cada sociedad y el estilo han variado a lo largo de los siglos, sin embargo el retrato no ha perdido su vigencia. Sin duda debido al fuerte componente psicológico que suele haber en ellos, además de su cualidad de documento histórico. Esta muestra es curada por Carlos Camaño y comprende a los artistas Alejandra Vera Matos, Alessandra Revaliati, Alexandra Colmenares, Ana de Orbegoso, Andrea Martorellet, Antonia Cruz, Carlos Ceballos, Carmen Rábago, Hans Tol, Hugo Vásquez, Rafael Soldi y Sergio Urday. Esta muestra, como les dije, se abre mañana en la Galería Vértice de Ernesto Plasencia 350 en San Isidro y como siempre el ingreso es libre. Nos vamos a un corte y regresamos para hablar de música, el noveno Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima.